Hola, mi nombre es María Eugenia Bonilla, soy directora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y vengo a compartir con ustedes un proyecto de investigación titulado Características de la población migrante en Bucaramanga. Este proyecto cuenta con la participación del profesor Daniel Botero, del programa de Economía, de la profesora Eliana Zambrano, del programa de Negocios Internacionales y del profesor Javier Sandoval, del programa de Comunicación Social. Los gobiernos, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil para diseñar planes, programas y políticas que den respuesta a las demandas sociales requieren un insumo, una línea base que les permita comprender cuáles son las características de la población objeto de intervención. En ese sentido, desde el Instituto de Estudios Políticos hemos, desde el año 2017, diseñado una encuesta de caracterización de la población migrante, retornada y refugiada, que nos permite no solo comprender los aspectos fundamentales de esa población, sino también comprender cómo han evolucionado en el tiempo esas características. Nuestra encuesta, que se aplica de manera anual, está integrada por 11 dimensiones que nos permiten comprender cuáles son las condiciones demográficas de la población, cuáles eran las condiciones en las que esa población se encontraba en su país de origen, cómo fue su proceso migratorio, cuáles son las condiciones actuales de residencia, cuál es el perfil laboral y el perfil educativo de la población, cómo ha sido su proceso de vinculación al mercado laboral, cómo ha sido su capacidad de generar ingresos, cómo ha sido su proceso de integración socioeconómica y cultural con la población de acogida y sobre todo, cuál es la percepción que tienen frente a la respuesta pública que se ha dado al fenómeno migratorio. Los resultados nos permiten, en primer lugar, identificar que esta es una población joven, una población económicamente activa y que tenemos una gran oportunidad como región para estimular el desarrollo económico siempre y cuando gestionemos de manera idónea el fenómeno. También nos damos cuenta que las condiciones en las cuales la población se encontraba en el país de origen, implican una crisis migratoria, implican unas necesidades básicas insatisfechas, es una población que migra para tener una esperanza de vida, en muchos casos para sobrevivir. El proceso migratorio ha sido un proceso irregular, un proceso peligroso, principalmente para las mujeres y para los niños. El perfil educativo de la mayoría de los migrantes son bachilleres, pero también hay un grueso de profesionales y algunos migrantes con estudios de posgrado que no han logrado validar sus estudios y que se encuentran en condiciones económicas vulnerables. Nos damos cuenta que en aspectos de salud es muy preocupante, por ejemplo, el poco porcentaje de migrantes que están vinculados a procesos de planificación familiar y, sobre todo, que la mayoría de ellos no están vinculados al sistema de salud. Nos damos cuenta que en materia de las condiciones de residencia encontramos altos grados de hacinamiento y también unas condiciones amplias de vulnerabilidad, porque muchos de ellos están en condición de calle o tienen una residencia itinerante. En términos de vinculación laboral, la mayoría ha encontrado obstáculos para acceder al mercado formal, pese a que en algunos casos tienen experiencia laboral o experiencia en términos de emprendimiento. Sin embargo, ante la necesidad de generar ingresos, se han visto obligados a vincularse principalmente al mercado informal, a las ventas irregulares. Su capacidad de generación de ingresos es limitada y no permite que satisfagan las necesidades básicas en el territorio de acogida, pero sobre todo tampoco permite que contribuyan de manera significativa a la calidad de vida de las personas que de ellos dependen económicamente en el país de origen. En materia de inclusión laboral enfrentamos también grandes retos, pero no solamente en inclusión laboral, sino en inclusión socioeconómica. La mayoría de los migrantes manifiesta sentir discriminación, haber sido objeto de explotación laboral, pero también de malos tratos. Y con respecto a la respuesta al asunto migratorio, la principal demanda de los migrantes es la generación de oportunidades laborales para acceder a una vida digna.